Bueno, voy a presentar a una actriz que si bien no nació en Argentina, ella es nuestra, ella es bella, ella es bella, gente bella, bueno, hace muchos años que está en la Argentina y es un placer y fue muy muy golpeada ella este año con la pandemia porque su hija, el novio de su hija, ella, su marido, su marido internado, o sea, todo el mundo, su suegra, la querida Betty Sabatini, todo el mundo estuvo muy contagiado. Nos referimos a Katerin Fulop y esta es la nota. Kati, qué lindo encontrarte acá comenzando este año, ¿cómo comenzó este 2021? Hola, bueno, bien, feliz, hola Roca, Susi, bella, este, la verdad que muy tranquilo en la radio y viendo a ver qué, qué, qué planes para el 2021, yo en mi vida tengo en este momento, creo que mucha incertidumbre porque realmente no, tengo como varias, este, puntas abiertas o puertitas, así que se quieren abrir y realmente no sé, yo creo que después de este año así como de inactividad, de que el año pasado ya había arrancado Tardes Bella, después lo bajaron, bueno, se cumplieron tres meses y como que el canal, como con esto de que los técnicos no podían estar todo el día en el canal, como que dijeron, no, bueno, retomamos cuando esto pase, que uno pensaba que era poco y la verdad que fue todo el año, es como que ahora uno se plantea, bueno, realmente, ¿qué quiero hacer de mi vida? Quiero, este, volver a retomar el Tardes Bella o quiero irme afuera con otra propuesta de trabajo o quiero poder viajar y visitar Oriana, Italia, viste, son tantas cosas, así como que, este, creo que es un año que empieza con mucha incertidumbre en cuanto a lo laboral. Un año, pero el Club del Moro ya cumple cuatro y sigue, la verdad que la están rompiendo, son muy escuchados. Y en cuanto a tus propuestas, ¿son para el exterior? ¿Tenés alguna propuesta para hacer algún trabajo afuera? Sí, sí, tengo para trabajar en México, en realidad para Netflix. ¿Hay una puntita que puedas adelantar para La Roca? Es, mira, es una serie que se está dando en Netflix que se llama Oscuro Deseo y, bueno, fui convocada para, en realidad, para hacer un casting, hace ya rato que me vienen hablando, pero como todo, ahora se hacen casting, yo en mi vida había hecho un casting, o sea, no sé cómo salió el casting, así que a lo mejor agarré y dices, no, está loca, ni, 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 ni de broma, la agarramos. Ha sido, ha sido un año distinto y con mucho aprendizaje. Gracias, Katy. Gracias a ustedes y, bueno, un feliz año, la verdad. Feliz año. Todo el éxito. Besos, Susi. Gracias, Katy, querida. Un beso enorme, un abrazo a Ova, a Betty, a las chicas, por supuesto.